El año pasado conocimos uno de los mayores fraudes que ha sufrido FONASA, la millonaria emisión de licencias médicas falsas, lo que significó cuantiosas pérdidas. Ahora son las ISAPRES las que se han sumado con más de 600 querellas por los mismos delitos. En el siguiente reportaje les vamos a mostrar el perfil de los doctores que están siendo investigados y cómo siguen logrando vender licencias que no corresponden a través de la web. El reportaje es de Felipe Robledo y Raúl Poblete. ¿Qué tan fácil es conseguir una licencia médica? ¿Qué tan fácil se burla al sistema? ¿Sabéis cuánto me cobró? 40 mil pesos. Aún no entendemos por qué se siguen ofertando y vendiendo licencias médicas en forma sin límite. Indagamos quiénes son los doctores que han hecho de las licencias médicas falsas un negocio y que siguen libres. ¿Dónde operan? ¿Cómo el sistema les permite defraudarlo por cifras millonarias? ¿Sirven de algo las investigaciones en su contra? Era por el tema de mi licencia. ¿Qué es lo que me contó? No, un amigo. Se emitía una licencia médica, a los dos minutos se emitía otra, a los tres minutos otra, de repente pasaban ocho minutos otra. El año 2022 se anunció la mayor investigación por emisión de licencias médicas falsas. Esto frente también a la que es la mayor defraudación de fondos públicos en FONASA, 33 médicos formalizados por estafa y asociación ilícita, 500 mil millones de pesos perdidos. Bastaba con una simple visita para ir a buscar el documento que se quería adquirir, que era la licencia médica, y la otra parte era una atención netamente online, ya sea por una supuesta videollamada que correspondería a una telemedicina. ¿Ha mejorado la situación o el sistema sigue vulnerable? Acá hicimos un ejercicio bien simple. Ocupamos 12 números que encontramos en redes sociales donde ofrecen licencias médicas electrónicas y les hablamos. Vamos a ver qué nos responden. Las redes sociales son tierra fértil e impune para los captadores de clientes que buscan obtener una licencia fraudulenta. En uno de los contactos nos envían una tarifa, si usted quiere 11 días 55 mil pesos, 15 días 65 mil, 21 días 75 mil pesos y hasta 30 días 85 mil pesos que le cobran a usted por una licencia falsa. Ya le contaremos lo que conversamos simulando ser eventuales clientes de este negocio que en su mayoría se articula de forma online. En las redes sociales el mercado es amplio al punto de poder cotizar este servicio ilegal con distintos oferentes que son capaces de defraudar tanto a FONASA como a las ISAPRES. Estas últimas, por ejemplo, solo en el último año presentaron casi 600 querellas contra médicos. Empezamos a ver que existían grandes emisores de licencias médicas, casi todos de ellos con ruiz provisorio y que empezaron a emitir licencias desde un periodo en que anteriormente no emitían licencias médicas. Captadores en redes sociales que vendían licencias médicas y con la creación de empresas falsas y de sociedades con el único objeto de poder emitir licencias médicas pensando que al emitir de distintos centros médicos creados solo para efectos de la venta de licencias médicas, las instituciones de salud tanto públicas como privadas no se iban a dar cuenta. ¿Quiénes son y dónde operan estos querellados? Investigamos a fondo sus identidades, direcciones y prácticamente todos tienen algo en común, el centro de Santiago. En los antiguos edificios se multiplican y proliferan sin control diversas consultas médicas y centros médicos. Cada cierto tiempo cambian de oficinas, el staff de doctores rota e incluso cambian el nombre de la consulta que en muchos casos albergan a más de uno de los doctores que están querellados. Montan una fachada de venta que permite vender esto sin atender a la gente, las personas no están enfermas y ellos no las atenden como médicos, pero les invitan licencia médica a través del sistema de emisión digital de licencia médica. Hacen la licencia médica por un solo tipo de enfermedad, le hacen de su consulta privada, entonces ese como algoritmo es el que las compañías aplican. ¿Dónde están estos doctores? Ahí está el doctor Frank. Tienes que marchar, sí, 14. Estamos tratando de ubicar al doctor Fabián Malquimaura. No, aquí no está, aquí no está. Ah, y usted, ¿esto qué es? ¿Una consulta médica o no? Sí, esto es una estética. Hola. Hola, buen día. Antiguamente había un centro médico, pero ya no se ha sido, no es centro médico, estudio jurídico. No es fácil encontrarlos desde que fueron notificados de las querellas interpuestas por las ISAPRES. Al analizar las querellas se evidencia que casi 300 son de nacionalidad colombiana, le siguen 134 chilenos y 77 ecuatorianos. Operan principalmente en la región metropolitana, seguida del Bio Bio, Antofagasta y O'Higgins. Se registró que el 90% de las licencias que emitieron son psiquiátricas y ninguno de los querellados tiene esa especialidad. Muchos de ellos participaron en asociaciones ilícitas utilizando sus RUT provisorios para emitir licencias fraudulentas, incluso sin estar en Chile. Se utilizaban RUT de médicos extranjeros, que eran médicos con RUT provisorios, que hacía que incluso estando ellos fuera de Chile, se ocuparan esos RUT para efectos de emitir licencias médicas. ¿Los médicos que no estaban en Chile sabían que estaban siendo utilizados sus RUT o no? Sí, la verdad es que la mayoría sabía que se estaban utilizando estos RUT y se pagaban comisiones al extranjero. Incluso en los últimos días justamente estamos investigando porque varios colegas nos están informando que los están suplantando para emitir licencias médicas falsas. Y por eso como colegio aún no entendemos por qué si uno abre determinadas páginas en internet se siguen ofertando y vendiendo licencias médicas en forma sin límite. Esto explica cómo desde el extranjero muchos seguían emitiendo licencias médicas falsas. Incluso se investiga que muchos ingresaban a nuestro país, realizaban el trámite para obtener autorización de emitir licencias y abandonaban nuestro país para malutilizar esta facultad. Existe la constancia y los registros de que la emisión de las licencias era del extranjero. ¿Por qué? Porque se les autorizó la emisión de licencias vía remota. Las licencias, algunas se autorizaba, como eran virtuales, la emisión desde cualquier lado. Y por lo tanto ocurrió casos específicos muy menores que se emitían desde afuera. Y no existió el control también. 51 órdenes de detención, de las cuales se ejecutaron 33. Los restantes médicos simplemente salieron del país, no pudieron ser ubicados. Hace un par de semanas la Fiscalía de Alta Complejidad sumó a su investigación, que ya tiene 33 formalizados por este fraude a FONASA, a una serie de causas que involucran a las ISAPRES por el mismo delito. La investigación se encuentra actualmente vigente y las diligencias en general van bien encaminadas y pronto ya a concluir los procesos de recopilación de antecedentes. Muchos de ellos son los que hemos seguido buscando por las calles de Santiago. Salimos en la primera dirección y ya no es un centro médico, sino un estudio jurídico que hace unos pocos meses reemplazó a una de las consultas. Hay órdenes de detención pendientes, hay médicos que ya escaparon y que se encuentran fuera de Chile. Y lo que nosotros estamos esperando es que llegar a juicios y a condenas ejemplificadoras perfectos de poder terminar con este flagelo. Llegamos a más de 30 direcciones en las que estaban registrados estos profesionales, pero prácticamente todas las oficinas habían mutado de rubro o parecían abandonadas, todas menos esta. Aquí fuimos en búsqueda de la doctora Yesid Pinto, pero nos indicaron que se fue del país, pero nos llamó la atención este centro médico que intentamos localizar por la web para solicitar una hora, por ejemplo, o conocer sus servicios, pero no existe rastro. Por eso volvimos. Nos indica que nos puede ayudar con una licencia solo si somos referidos de un cliente de este centro, dando a entender que solo se llega por dato. Por eso sabes que nosotros vamos a tener los otros, estamos a policía de los periodistas, a policía de la medicación, no hubo nada, no hubo nada. No, porque te digo en el futuro y luego está aquí ese paciente nuestro, te puedo atender. Ya, muchas gracias. Ya, lo voy a más, gracias. Hoy día hay aproximadamente 300 médicos suspendidos por este nuevo proceso eficientado, modernizado e impulsado de la RM. Y durante el segundo mes de estrellada, con este piloto afianzado, vamos a hacer el despliegue territorial en todo el país. El problema es que los sistemas de detección de este tipo de anomalías, si bien las detectan, son solo reactivos y no hay nada que en el momento se pueda hacer, por ejemplo, cuando un médico emite una alta suma de licencias psiquiátricas en pocos minutos, donde se hace evidente que no hubo tal atención. Un médico normal emitirá en un año, son 400 licencias. Nosotros hemos fiscalizado a médicos que han emitido 5.000 licencias en un año, 10.000 licencias en un año. Pero eso es reactivo, digamos, no puede impedir que el doctor lo haga. No. Hoy día la emisión es parte de la prestación médica. ¿No hay ningún sistema que pueda alertar de eso antes o bloquearlos, por ejemplo, teniendo en cuenta que una licencia psiquiátrica no puede ser en tan corto tiempo una atención? Eso es parte de lo que nosotros observamos. Nosotros nos damos cuenta cuando eso ocurre. Pero el sistema nos permite bloquearlos antes. Ocurre y nosotros ahí lo fiscalizamos. De lo que nos hacemos cargo es que esto requeriría una modernización y un sentido de urgencia diferente. Tampoco el colegio médico puede hacer mucho más. Incluso legalmente no existe ninguna herramienta que les prohíba atender pacientes si son investigados o formalizados, solo impedir que emitan licencias. Tenemos que discutir nuevamente en forma seria la posibilidad que los colegios profesionales podamos controlar, tener el control ético del ejercicio de la profesión. Hoy, por ejemplo, si un médico que no es colegiado sea uno de estos que vende licencias médicas, como colegio médico no tenemos ninguna atribución para impedir que él siga haciéndolo. Pero si tuviésemos la tuición ética a nuestros colegiados, por ejemplo, lo que buscaríamos es que nosotros le podamos prohibir el ejercicio de la medicina. El sistema aún sigue en deuda si se quiere impedir que este tipo de delito prolifere. Las consultas online que otorgan licencias fraudulentas están a un clic de distancia y lamentablemente enlodan el derecho al reposo laboral que cada trabajador tiene y que debe exigirle a su empleador cuando hay una situación de enfermedad real y no inventada como vemos que sucede cada día.